Wendy es una mamá muy enamorada de su beba, de su familia, es una mujer emprendedora, luchadora, que le gusta salir adelante día a día. Yo soy abogada y notario público, ¿verdad? Pero, misteriosamente, el señor me trajo a esto, a hacer una pastelera. Ofrezco pasteles sabor vainilla, chocolate, con cobertura, buttercream, merengue italiano, ganache, en postres tengo lo que es rompope, en esta temporada navideña, el rompope, el tresleche, el pioquinto, la sopa borracha, tengo brownies, cupcakes, galletas, galletas que no solo para épocas navideñas, también puedes decorar tus mesas, porque también en la página se van a ver que tengo galletas de todo tipo, infantiles, de comunión, casamientos, 15 años, según la temática. Bueno, fue en tiempo de COVID, casi muchas de las personas se han motivado por el aburrimiento, el estrés que trajo esto a nuestra vida, entonces yo busqué cómo manejar ese estrés, ese encierro que nos tenía, ¿verdad? Entonces comencé a probar. Las primeras recetas no salían y ahí fuimos. Aunque se caiga, ya me ha salido que un pastel, no me sale el merengue, digo, no, esto no me gusta, no le puedo entregar al cliente, lo quito, me frustro un rato y a seguir. Pero con el amor de toda la familia, estar ahí con ellos es lo que me motiva más. Aunque no esté al 100 a veces, porque hay pedidos grandes, ¿verdad? Lo es todo. He conectado demasiado en todo con este emprendimiento.